Reloj no marques las horas, porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda, mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga Eres la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos, haz de esta noche perpetua Para que nunca te vayas de mí, para que nunca amanezca Reloj, detén tu camino Porque mi vida se apaga Eres la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos, haz de esta noche perpetua Para que nunca te vayas de mí, para que nunca amanezca Para que nunca amanezca 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 Amanezca